¡Bienvenidos a un día más a Maralre, papi, que me contaba Litkila Chain! Nuevo temazo, seguramente, de Litkila, que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor. Sí, mi carita, y vamos a ver, Litkila, ¿qué nos tienes preparados? ¿Change de qué? ¿Cambio de qué? No lo sé, papi. A ver si encuentro ya el amor con este Chain. Ya lo sabéis, que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo. Si no, juntos de las manos por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. ¿No? Dile. Me preocupe porque tú en mi nombre. Y que. Claro que no se pena se perdió. Porque hablas de mí. Y uno no va a pa' un mil. Como inglés. Yo no puedo compil. Sigo bajo perfil. Si. Dile. Dile. Jaja. 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 Cambié mis zapas por Jordan. Ya fui Jordano. Le cambio. Cambié mi vida. Mi coche por mi noche. Si no daño. Cambié la vida de mamá. De que pisiones escenarios. Paso de un techo de chapate en un jacuzzi en el baño. Ay. Que metían de ciencia. Mis amigos. Y el puñal que me dejaron. Se los clavean enemigos. Por nada. Cambia lo mío. Somos un grupo like mego. Sí. 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 Mierda. Explotado. No. Sí. Sí. Que hablas de mí. Yo no puedo compil. ¡Sí! ¡Rape, rape! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!